¡Muy buenas noches, monstruitos! ¡Monstritas! Bienvenidos a esta nueva edición de Confesiones, programa número 28 de este vídeo. Hola Ale, tengo un problema. Estoy perdidamente enamorado de una chica lesbiana. Este es un monstruito. Sí, está en problema. Dice, me he juntado con ella, ya ha llegado al oído de ella que yo estoy enamorado de ella. No me ha dicho nada, quizás espera de mi parte decirle, pero tengo miedo de que me diga que no, porque a ella le gustan las mujeres. Y sí, papi. Dice, ¿será que puedo hacer algo para que cambie de género? Digamos, complicado lo mío. Mira, miramos esto. Yo te voy a decir una cosa. Primero, si la chica tiene clara en su identidad y ella se auto, digamos, se autoconoce, se autorreconoce como lesbiana, le gustan las chicas, no entiendo para qué. O sea, no existe eso de, ay, la voy a cambiar. Primero, no, no existe. Segundo, confieso que me hablaba con un doctor. Y después me juntaba con mi ex chamullo. Todo esto estando en pareja. O sea, esta monstruita estaba en pareja. Se hablaba con un doctor y además se juntaba con un ex chamullo. ¿Es engaño? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ayúdenme. A ver, yo te voy a decir, es engaño si vos, si tu pareja, si estás en pareja y tu pareja no sabe, digamos. Si está charlado con tu pareja que tiene una relación abierta y que cada uno puede tener sus historietas y todo ese tema, no es engaño. Ahora, si tu pareja no sabe nada de esto, no se ha enterado nada de esto, y sí, ahí te diría que sí, porque esto es una cuestión de comunicación. Estoy insegura con mi cuerpo. Hace dos años que no hago nada y siempre fui una sirena. Humilde, humilde por sobre todo. No estoy gorda, peso 62, pero ya no quiero experimentar con nadie. El último hace mucho me contagió. ¿De qué? Tuve que madrugar para hacerme ver. Me da miedo estar de nuevo. ¿Pero te contagió de qué? Monstrita, o sea, primero, digamos, si vos solamente pensás que con un cuerpo, digamos, lindo, entre comillas, solamente podés disfrutar del sexo, estás recontraequivocada. Estás recontraequivocada. ¿Y te contagiaste por qué? ¿Porque no te cuidaste? Guarda, chicos, hay que cuidarse, de verdad, hay que pasarla bien, pero cuidarse. Bien, dice, hola, le quería confesarte que la otra vez fui a la casa de mi pareja y nos fuimos a la pieza de él y tuvimos ganas y me estaba haciendo un oral y entró la madre. Dice, hola, Ale, nunca se lo dije a nadie y tengo 15 años y voy a ser papá. Hablando de cuidarse. Y no sé qué hacer. Ale, ¿me podés ayudar, por favor? Mirá, no sé de qué forma te puedo ayudar, honestamente. Yo no sé si alguien te puede ayudar acá de los monstruitos, monstruitas. O sea, si tenés 15 años, miren, chicos, yo entiendo que las nuevas generaciones están súper open mind con el tema del sexo y me parece fantástico. Ahora bien, no dejen de cuidarse, porque con el cuidarte no solamente evitas un embarazo, sino evitas contagiarte un montón de enfermedades. Un montón de enfermedades que se contagian a través del sexo, ¿no? Si ya está embarazada la chica y vas a ser papá, yo te recomiendo que lo hables cuanto antes con tu familia, que te van a apoyar porque vos sos un niño. Eso es lo que pasa, que cuando tenés una edad, a cierta edad, podés ser papá, digamos, físicamente, pero de acá no estás preparado. Entonces vas a necesitar ayuda, monstruito. Es así. ¿O no? ¿O no? A mí una vez me pasó que me encontró mi viejo garchando con mi ex novio y le tiró con una silla cuando este chico salió disparado de mi casa. No sé en qué momento se levantó los pantalones. Por favor, qué situación. Qué situación. Hola Ale, ¿cómo estás? Tengo una pregunta para la Nutri. El médico me dijo, ¿qué cada dos horas coma algo? ¿Qué me recomiendan para comer? Que cada dos horas coma algo. Mira, a ver, antes se... ¿Viste qué? En salud todo cambia permanente. Sí, sí. Antes sí se recomendaba de comer más seguido para evitar los atracones, pero hoy en día en realidad no sé por qué se lo habré recomendado de comer cada dos horas. Pero en realidad si no tenés hambre no tenés por qué comer si no estás generando un hábito y una rutina de la que no estabas acostumbrado. En el caso de que la persona quiera consumir algún tipo de colación y se recomiendan que sean alimentos que no sean tan pesados, que no tengan grasa, por ejemplo, pueden ser frutas. Depende depende para qué es lo que necesita esa persona. Claro, sí, sí, sí. Si necesita descender de peso, si es por una gastritis, o sea, hay que ver por qué le ha recomendado comer cada dos horas. Hace seis años que estoy en pareja, cuando empezamos a noviar, al principio con mi actual señora, yo amo las motos. Un día la invité a salir en moto y nos fuimos a Villavicencio, qué lindo. En el camino, antes de llegar, nos bajamos a descansar un poco y nos recalentamos por las ganas que teníamos los dos. Y nos fuimos debajo de un puente de la ruta, cuando de repente nos hablan los de Flora y Fauna, chicos, acá no se puede hacer fuego. Yo y mi señora estábamos meta matraca contra la pared del puente en pelotas, o sea, qué fuego me estás hablando. Dice, Ale, te cuento que ayer estuve en el cementerio nuevamente con un amigo. Oye, esta monstruita que le gustan los cementerios. Dice, pasa que veníamos caminando y no teníamos otro lugar, pero pasó que entramos al baño y cuando salimos vimos un hombre que estaba limpiando. Nos miraba, pero fue súper raro, me quedé con la duda de que si ese hombre era real o no, porque nos miraba como muy extraño, daba miedo. Y, monstruita, también, ¿cómo se van a meter ahí ustedes en el cementerio, Sori, o sea? ¿El canal qué? No, no, un canal que pasa agua. ¿El canal del barrio? Espera, ¿el canal del barrio Virgen del Pilar? Sí, ahí. Pero, espera, ¿atrás de algún álamo? Bueno, no, sí, sí, eran árboles grandes. Ni los viste, ni los viste. Al ladito, porque mi obsesión, mis ganas, era estar cerca del canal para ver lo que sentía. Ah. ¿Viste? El morbo, lo que sentía. Ya, sí, sí, sí. Y eso fue, espérate, ¿y fue el pleno día? Pleno día, cuatro de la tarde, imagínate. Escuchame una cosa, o sea, vos sabías que te estabas metiendo en la boca el lobo, vos has visto lo que es ese barrio. Yo lo amo al barrio, yo lo amo al barrio, pero son todos más chumas. Se me puso el morbo y la adrenalina, porque yo decía, un movimiento en falso, cagué, me cago el canal. ¿Viste? Entonces estaba con mi chongo, y bueno, y él me hacía para aquel lado y yo me hacía para el otro, y él me hacía para aquel y para el otro. Escuchame, ¿de paraditos fue? ¿Fue de paraditos? Sí, no, acostaditos. Acostaditos, acostaditos en los yuyos. Pero llegaste todo con la cabeza llena de yuyos. Sí, bueno, no importa, después me bañé. Te cuento una. Estábamos teniendo sexo y entra el hijo. Dije, ¿dónde me meto? Entro a la pieza, yo debajo de la cama, y él buscando las zapatillas. La madre le dijo que las puso a lavar. Qué situación esa, ¿no? Y de que te escondés y decís, me van a descubrir, me van a descubrir. Así las manitos, ves las manitos buscando zapatillas, y vos así. Quería contarte, soy hombre, pero me siento pésimo porque engañé a mi prima con su marido. Ella me encontró chupándosela. Chupándole a él, ya sabes. O sea, chupándosela. Y no sé cómo hacer, si pedirle perdón o dejar ahí las cosas nomás. El abogado, tengo mi hija que va a cumplir 15 años. Su padre jamás me pasó nada. Un solo año se acordó. Y ahora con estos tiempos me hace falta su ayuda. ¿Cómo hago? Él vive en Santiago del Estero y mi hija tiene su apellido. Bueno, es muy bonito el abogado y eso que soy juntada. No sé por qué aclara que es juntada, ¿viste? Pero bueno. Bueno, muchas gracias, primero que nada. Independientemente que el señor viva en otra provincia, ella debe hacer la denuncia en la justicia penal acá en la provincia por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, porque él tiene la obligación de tener la responsabilidad del cuidado y el alimento de la hija. Entonces, en la fiscalía de Mendoza tiene que hacer la denuncia y después, desde la fiscalía donde hace la denuncia, le van a girar un oficio a una fiscalía de Santiago del Estero para ubicarlo y ahí realizar el trámite de la denuncia, donde lo van a seguramente a llamar y bueno, tendrá que responder al proceso por más que esté en otra provincia. Con el chip, ¿te podés quedar embarazada? Yo porque mi marido tenemos sexo a full y tengo miedo de quedarme embarazada, hace cinco meses lo tengo, respondo. ¡Déme! Pero no te voy a responder yo, monstruita. Te va a responder Nuria. Respecto a la consulta de la paciente, el implante subdérmico o chip, como le suelen llamar, es un método anticonceptivo de mayor efectividad. Alcanza casi el 99%. Es tan eficaz porque no hay forma de cometer errores con este método. Se coloca en el antebrazo y te olvidás. Voy a hacer mucho hincapié en el uso del preservativo también, porque solo nos protegemos con los métodos anticonceptivos de no quedarnos embarazadas, pero tengamos en cuenta las enfermedades de transmisión sexual que nos dejan de ser importantes. Que le sugiero a esta paciente que siga teniendo sexo a full, pero sumamente recomendable el implante más el preservativo es sexo seguro y sin preocupaciones. Quería contarte que tengo 43 años y salgo con un chico mucho menor. Jaja, él tiene 22. Pero te juro, nunca me he sentido así con ningún hombre. Lástima la diferencia de edad, que es algo que no prosperará. O sí. Disfrutaremos mientras dure. Vamos con la próxima. Dice, hola, le te cuento, estoy casado y tuve una relación con la prima de mi mujer. Otra prima. Dice, con la prima de mi mujer. Y ahora está embarazada. No sé qué... Ana, dejaste embarazada. No sé qué hacer. Ella me amenaza con arruinar mi vida. ¿Qué hago? Yo te voy a decir una cosa, monstruito. Y esto es el dedo acusador. No es el dedo acusador. Es que, a ver, como que todo está permitido siempre y cuando vos seas consciente de las consecuencias que podés tener. Si vos te estabas contando con la prima de tu mujer y tenés una consecuencia. Y tenés una consecuencia muy probable, que es que se enteren. Esta consecuencia es, la dejaste embarazada y se va a enterar y va a explotar la bomba. Así que, pecho, hermano. ¿Qué querés que te diga? Tenés que charlarlo, charlarlo antes con tu mujer, adelantate. Pero un año lindo. Sabés que después de todo, yo creo que nos vamos a recordar como que fue el año que nos sacudió un poco la vida. Que, sin dudas, este año nos movió a todos. Algunos más, a otros menos, pero a todos nos movilizó. Sí, sí, sí. Es que, ¿sabés qué ha sido un año muy bonito? Porque este año es el fin de 200 años de energía de tierra. Entonces, pocas veces uno tiene como la oportunidad de ser testigo de un cambio energético. O sea, veníamos de 200 años de tierra y ahora cambiamos a 200 años de... Aire. De aire. ¿Cuándo es el cambio? 21 de diciembre. Ah, 21 de diciembre. 21 de diciembre. Esto es una energía tan fuerte. Es súper importante que empecemos a cerrar el año para que saquemos en limpio lo que ha sido beneficioso para nuestra vida. Y en dónde han ocurrido los grandes cambios. Bien. Dice, hola, querido. Quería confesar que me hice pasar por otra chica para joder a mi ex. Y le contaba historias, historias eróticas. Y él se excitaba. Él es chofer del micro de la 400. Me mandaba fotos de lo excitado que estaba. Ja, 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 ja. No podía ni manejar. Pero, ¿por qué? Le tocaba el volante. O sea, se le paraba el muñeco y le tocaba el volante que no podía manejar. Nunca supo que era yo la que le escribía. Y bueno, acá estoy confesándolo. Monstita, mirá vos. Hizo pasar por otra. Bueno. No está tan mal. Porque si tu intención nada más era eso, no pasa nada. Bueno, te confieso que cuando tenemos relaciones con mi marido. Y cuando él termina de acabar el semen se pone como duro. O sea, como unas pelotitas. Quisiera saber si eso es normal o no en los hombres. El semen va tomando distintas texturas, distintas formas. Y lo que va haciendo este líquido seminal es tomando consistencias diferentes. ¿Qué hace cuando se encuentra con una vagina donde tiene también un nivel de acidez elevado? Lo que hace este líquido es o condensarse o ponerse como mucho más viscoso. Más, 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 más duro o gelatinoso. Bien. Perfecto. Monstritos, monstritas. Ha sido un placer enorme, enorme compartir con ustedes una noche más, un programa más de confesiones. Será hasta la semana que viene. Pásenla hermoso. Los quiero. Chau. 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 ¡Gracias!